chavales estamos en casa de alfredo valenzuela nos ha invitado a muchas personas yo soy una de ellas entonces voy a hacer vamos a ver en este vídeo cómo fue nuestra experiencia en el viaje y cómo fue la experiencia en esta casa cómo se vive dentro de la casa de alfredo valenzuela como podemos saber ahí abajito está su famoso garaje que tiene aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos el pato de las locuras esa señora siempre está molestando alfredo hay unas cámaras y nos en la noche ayer lanzó los focos y nos deslumbraba a todos y en ese deslumbre los discutimos mucho con la señora etcétera aquí los muchachos piensan que a lo mejor le falta un poco de compañía o algo no sabemos pero por lo visto siempre está molestando aquí alfredo y no sabemos cuál va a ser el siguiente ataque de la vecina allá a ratitos pasamos algunas escenas de lo que pasó la noche pero bueno chicos aquí lo que no mira aquí tiene alfredo un lamborghini está muy bonito es un juguete no una locura ayer todos dejaron muy sucio los muchachos el el greñudo para que nos siguen en nuestro canal es su amigo el que lo querón para donde vamos ponerse a menos por la casa y para conseguir la campanita y pues ya le conseguimos la cita aquí con con la andrea con la que estaba la muchacha manera que nos va a dar un tour y nos va a explicar que sea de cada lugar dispensen por favor el cochinero el desorden y así pero es muy difícil vivir con 30 personas en la casa no me entiendes y que la mayoría sean hombres y me explico entonces dispensen ahí la comunidad española que nos está viendo la gente no sabe pero tenemos una vecina que nos acabo de llegar acaba de llegar acabamos de grabar entrando en la casa el conflicto que pasó ayer es que yo le dije que yo venía de españa pero la señora me dijo que no le gustan los españoles así dijo oye señora mire yo yo vengo de españa no es en serio ya es racista ya está ahí racista marichuy ya qué opinas de la situación no es una situación que la verdad me es muy nefasta la señora esta no le estorbamos en nada el único delito el único delito que he hecho es quererla y te vas y me fui porque para no soy nada pero me vas a ver en el vídeo la monita casa está bonito carro y estar amargada no señor allá que es lo que necesita apoyo emocional si puedo quiere su padre tú no desde que nació si si sabes dónde está la retina niño si aquí en el ojo si si sueldo bravo déjame aplaudirte por favor muchas gracias un aplauso para la señora oye que es lo que te cayó mal o creo por la señora y cuál es la consecuencia le voy a tirar unos pedos por eso ah por eso le estaba cayendo pedos un poquito se sentó mal si me siento mal entonces se me hizo un poco racista no elige a la señora que esa esa condición o emoción o creencia social debería de cambiar para no para estar un poquito más feliz no porque finalmente tiene paz mental la señora finalmente todos estamos conectados todos somos uno y todos pertenecemos al mismo planeta pero a veces hay personas que eso no lo pueden comprender ¿verdad lo que no? así es afirmativo afirma todos somos iguales todos 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 con una tranquilidad verán se vive con una tranquilidad disculpe el huevo aquí jajaja el huevo es el huevo aquí disculpen el huevito ahí no no va a ser el huevito ¿cómo se te ha hecho aquí el clima? pues el clima se me ha hecho bastante bien no está tan caluroso como Juliacán o sea está como caliente pero no está pesado pero puedes estar sin aire pues a gusto corre el clima sí eso es lo que me gusta de aquí de hecho muchas personas de aquí de Guadalajara no usan el aire acondicionado o sea son contadas las personas que tienen aire acondicionado en sus casas puede ser que tengan en los cuartos o algo así pero aquí por ejemplo en la sala ya ven que aquí no hay aire acondicionado de hecho no y nunca os ha hecho falta no cuando hace más calor por con abanicos ya estamos al 100 y yo soy de Hermosillo y yo vengo del calorón entonces a mí se me hizo a mí se me hizo muy raro venir para acá y que no tuvieran aires acondicionados en la sala o en la cocina o en los cuartos y así aquí nomás tenemos un aire en mi cuarto y en los demás ah no en dos cuartos y en uno no y pues ni se ocupa a veces sí de hecho aquí dormimos todos y se estuvo muy a gusto a pesar de que eran vale de hecho hoy pasa un poquito de frío en la noche como que bajó un poquito el clima sí durmió con la chamarra no es que lo que pasó es que vinimos todos en la furgoneta de los canis veníamos todos no sé es furgoneta no es furgoneta es furgoneta es una tranvía es una tranvía bueno aquí en México le llaman tranvía tranquilo tampoco no ¿cómo le llaman? es tranvía también ah tranvía pues pura es un ruido pura lo que pasó ahora con el perón éste hombre si así no nos aguantamos ahora con este pinche de broma era pura un agua también pura puro mezcal ¿lo puede probar? si eh 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 la puta ¡Vamos! 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 ¡Váganos un paro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la casa! Lo que pasó fue que yo había dejado mi chamarra dentro de la furgoneta y en la noche yo fui a abrir la puerta y estaban los canis durmiendo en la camioneta, se habían quedado ellos ahí dentro, entonces me caí encima de uno de ellos. ¿Qué? Yo me caí encima de uno de ellos. Te caíste encima de ellos. Sí, haz de cuenta que yo estaba buscando mi chaqueta y no la encontraba, entonces estaba el chapo, estaba el otro y tal y no la encontraba y yo prendí la linterna y yo estaba como medio dormido, los desperté y me caí encima de uno de ellos y se levantó así. ¿Qué pasó? No es por ser mala onda, pero a ver, a ver, a ver, te voy a ayudar y no sé qué, pero yo creo que se molestó un poquito conmigo. Y el loquerón la traía, pues. ¿Y entonces qué es eso? ¿Usted la traía ahí en Agustino? Ah, pues yo se me hizo fácil. Tenía frío, pues aproveché. Yo me aseguré primero. Me valió ocho de quien fuera de la chamarra. Sí, yo estuve como media hora buscando la chamarra y de repente se me ocurrió venir aquí afuerita, que estaban todos reunidos, estos toloscanis que no estaban ya durmiendo. Y me voy encontrando al loquero este con mi chaqueta. Al loquerón, pues, con mi chaqueta. Y al final dormiste bien con ella. Él durmió caliente, yo pasé frío. ¿Y no tenías una cobija? No, tenía otra chaqueta más chiquita y yo dije, ah, bueno, pues con esta la hago, pero bueno, sí pasa un poquillo de frío. Es que yo me dormí en el garaje, pues. ¿Por qué? Porque yo dije, esta gente se va a despertar y me van a hacer alguna broma. Me van a despertar temprano. Puedo agarrarlo y sacarlo al patio como a chores. Buenos días. Hasta el suelo, a la vez. No puedo ver pieza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dormí con el canchón nuevo? No, pues lo veía, cochinero, tan caro que me costó. Chicos, el canchón es barato. Yo solo en allá del garaje. Igualmente hasta la mañana. Ni tan solo, porque yo me fui para abajo y a la media horita me viene el chore, pues. Vino el chore. Y digo, eh, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues que vengo a ver los carros. Qué padre están, ¿verdad? No sé qué. Y digo, pues sí. Un carro ahí. No, que estaba el Supra y el Lancer. Entonces, al cabo de media hora se va. Dije, ah, pues bueno, pues me voy a dormir ya. Y me va llegando con el otro, con tu hijo. Con el rabanito. Con el rabanito. Y los dos ahí con los carros, se metieron dentro del carro. Y estuvieron una hora así los dos sentados en el carro. ¿Qué perro está este carro? ¿En la noche? Ah, sí. Toda la noche. Sí. Entonces, luego el chore agarró la llave. Mi salida está la llave, vamos a abrirlo. Abrió el carro y se puso así una hora. ¿Qué perro está el carro? Está fascinado ese niño con el carro. ¿Pero no lo rellegas si no no lo ha despertado? No, 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 no. Que lo iba a prender. A ver, no sé. Y de hecho pitó, no escucharon que pitó en la noche. Dije, no, estás bien loco, vas a despertar a todo el mundo. Entonces, dije, ya cierra eso, no estás tocando el carro. No, pero ahí estuvieron una hora o dos, no sé. Yo ahí me dormí y de repente desaparecieron. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que en la mañanita, efectivamente, al chore se lo llevó más afuera. Le desinflaron la camita. Si no, no sé quién la desinfó. No, no sé quién la desinflaron la camita. Si no hubiera sido el show, hubiera sido tú. Ah, ya veré. No sé, no sé. Entonces, yo me libré de todo. ¿Todo bien o no pasó nada? No, todo, perfecto. Todo, todo bien. Entonces, cuando yo me desperté, estaban todos despiertos. Y el chore, pues, tuvo como tres horas más durmiendo, ¿verdad? Un relajo aquí y el chore durmiendo. En realidad, nadie sabía por qué el chore estaba durmiendo. Y ahí os doy la respuesta. Se pasó toda la noche sentado en un carro. Diciendo, ¿qué perro está este carro? Así estuvo todo el rato. Fascinado. Un pequeño fanático. Es un fanático de los carros. Sí, ¿verdad? ¿Te gustan mucho los carros? Sabe mucho de carros. De hecho, hicimos un video ahí en el autódromo y un día que fuimos, nadie le ganó a él. ¿No? No. Sí, sí sabe mucho. Sí, ya lo respondo. ¿A ti no te gustan los carros? Sí, sí me gustan. ¿Y te subes uno y si le piso no te da miedo? No. A ver, Andrea, ¿tú manejas los carros entonces? Yo manejo los carros. ¿Pero le pisas? Sí. ¿Y eres bueno para manejar? ¿Y haces carreritas y todo? Todo. ¿En serio? Tengo dos carros, el Mini y el TTRS, un Audi TTRS, me lo regaló Alfa y me regaló una Urus, que todavía no me llega. Y el TTRS lo vamos a dejar como de mil caballos. Está en el taller ahorita. ¿Va a volar? Sí. ¿Y da miedo ir contigo o no? Pues, pregúntelo al maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 ya. ¿Qué pasó? No, pues nada, oigan. Siente re feo su lonche. ¿Qué tiene, oigan? Pues, da miedo, oigan, estas cosas. Yo estoy, yo estoy, yo estoy viejo y no estoy acostumbrado a estos trostes. Está cogen, que no se ve. No, pero no. ¿Qué? Ay, oigan, ya. Ay, güey. Cálmese, cálmeme. Cálmeme. Pues cálmese. Es usted, usted la que viene manejando. Usted tiene que respirar profundo solamente. Miren, mira cómo me está latiendo la panza. Oh, me va a ser diabético, oiga, eh. El corazón se le va a bajar la panza. El bofe, todo, se me va a salir. Ese es el maestro. Se asustó. Sí, se asustó. Entonces sí corre mucho. Sí, sí corre bien. A ver si te toca subirte a una de esas. A ver. ¿La travería? Sí, claro. Va. ¿Cuándo? ¿Quítas hoy? Quizás hoy. Ok. Ok. Todo bien. Falla de la suspensión del vehículo, detenga el vehículo. Esos típicos en McLaren. Lo apagamos. Lo prendemos. No tenemos gas. Mira. Tiene una que se hace para arriba y para abajo, donde se puede ajustar el volante. Y de aquí se ajusta el asiento. Lo único malo del McLaren es que cuando tú abres la puerta, mira. Voy a abrir la puerta. Ay, me voy a bajar al Oxxo. Ah, normalmente el asiento se hace para atrás. Normalmente se hace para atrás. Entonces, si tú vas al Oxxo y lo apagas, el carro, tienes que volver a ponerlo como a tu estatura. Eso es incómodo. Eso es incómodo. Muy rápido. Entonces, otra vez. Lo acomodo. Aunque tiene los... Creo que tiene el asiento automático que es de uno... El que puedes poner uno o dos es que puedes ajustar el asiento. Pero ese no lo ha activado, ¿no? De todos los coches que tenéis, ¿este es tu favorito? Este es el más... Que más confianza me da. Yo tengo un TTRS, pero eso está descompuesto. Está en el taller. ¿Y eso por qué se te descompuso? Porque le pusimos muchos caballos de fuerza y mira. ¿Escuchas cómo suena la... La ventana. La ventana. Parece como si se fuera a destartalar. ¿Al hierro? No, así nomás. La ponemos así en la... Un poquito lo subimos. Y ya, se lo subimos el problema. ¿Ah, si viene de fábrica? Sí. ¿Neta? Así viene de fábrica. Todos los McLaren hacen eso. Y usualmente es el derecho. ¡Órale! Sí. Es que impresionante con un coche tan caro. Y se desarma, o sea, literal. Hay personas que hacen esto y le pueden quitar eso. Se desarma. De verdad. ¿Entonces por qué es tan caro? ¿Nomás por el motor? Pues... ¿Y por el diseño? La verdad es que es una chulada de carro. Se maneja chulo, pero es muy delicado. ¡Finchas! No puede ser. Oye, sentí la presión. Te hubieras grabado tu carro. Aquí tiene un, este... Tiene un... Mira, mira. Tiene una palanca en donde se sube automáticamente el carro para que no peguen los topes. Ah, sí. ¡Qué chido! Pero... Mira. Ahorita está fallando. Falla del levantador de nariz. Va ahí al centro del McLaren. Falla mucho. Vamos. Comprendo. Son puras fallas electrónicas que tiene el carro, entonces. Mira. Ajá. Falla del levantador de nariz. ¿Sabe qué pasó? No se puede levantar. Oye, Andrea. ¿Y tú sabes de mecánica? No. Cero sé de mecánica. Solo manejarlo, pues. Solo manejarlo. ¿Lo intentamos pasar así? Inténtalo. Porque no sirvió. Entonces este coche con esos fallos del levantamiento de nariz está muy... Muy batalloso, ¿no? O sea, con esas fallas está batalloso, pero cuando le pisas se te olvida. La verdad es que es una chulada. Ya veo, yo digo. La tele era bien rápida. Súper rápida. Pero tu favorito, entonces, es el R8. ¿Te gusta más que este? No. Me gusta mucho este y mi TTRX. Gracias. Ok. Cómo se maneja, ¿no? El Lambo, pues. Es que el Lambo es Lambo. Bueno, miren. Gracias. ¿Cómo estuvo? Se siente un montón la presión en el asiento. Sí. ¿Qué pasó? Y cuando vas así en la autopista, vas adelantando todo bien rápido tú. A todos los vamos pasando. Pero lo malo que tiene, bueno, entre malo y bueno, ¿verdad? Ajá. Ahí es como modo Sport. ¿Y eso es para qué sirve? ¿Corre más? No es nomás para solamente estar te fijando como en la velocidad. Y no en otra cosa. Oye, Andrea, ¿cómo te sientes tú ser mujer y llevar un deportivo cuando normalmente son hombres? Ajá. ¿Cómo sientes esa sensación que te da la gente? Está muy fregón porque, o sea, ven el carro y te miran y piensas que vas a ser un hombre y cuando va una mujer, pues dicen a la bestia, ¿cómo una mujer puede estar manejando o algo así? Porque usualmente piensan que las mujeres no podemos manejar carros así, pero pues se siente bien fregón. Que una mujer pueda también hacer cosas que supuestamente solamente son para hombres, ¿no? ¿Y te sientes representativa de las mujeres? Claro, obviamente que sí. Qué chido, qué chido. Además de que muchas personas piensan que los carros y eso solamente a los hombres les puede gustar, pero pues obviamente también a la mujer el amor por los carros o... Que déjame decirte que yo, yo, a mí me nació este amor cuando los conocía, cuando estaba con él, cuando empecé con él. Antes, anteriormente, pues no les ponía tanta atención, obviamente los veía y digo, ay, qué lindos, pero no era como que a la bestia, qué chingón este, quiero tener este, o sea, no, no era tanta mi afición como ahorita, ¿no? Pero para que sepan que también las mujeres podemos practicar todo ese tipo de, como de deporte, como dices tú. Y además eres una excelente conductora, ¿verdad? Por adelantar con el deportivo. ¿Qué te diré? Que no es tan usual, aparte de que lleven deportivos, que corran con habilidad, ¿no? Ajá, pues es que, como dice en la práctica, es el maestro, o sea, obviamente yo cuando no tenía tanta experiencia, y todavía me da miedo a veces agarrar los carros, o sea, hay veces que digo, que en ese día no me siento confiado y le digo, mi novio, ¿sabes qué? Amor, no quiero manejar este día los carros, o sea, manejalos tú. Y me dice, ah, estoy bien, o sea, se vale, cuando uno se sienta segura, bueno, 500, por favor. ¿La roja? Sí, por favor. Cuando uno se siente segura, está bien hacer. Se siente un montón la presión. ¿Sabes qué? Yo ya no siento. Está divertido, está divertido. Obviamente, se siente más cuando vienes de copiloto, ¿verdad? O sea, que no tienes como el volante para agarrarte. El volante. ¿Qué consejo le das a las mujeres? Que si tú quieres hacer algo, hazlo. Que no te detenga nada. Si tienes miedo de hacerlo, igual hazlo con miedo. Con ese miedo, pero hazlo. Que no dejen de hacer cosas por lo que diga la gente o por lo que diga su mente, porque la mente es demasiado poderosa y a veces puede llegar a comernos tanto que a veces le haces caso a eso, a lo que te dice tu mente y muchas veces lo que dice tu mente es lo que dicen otras personas. Así es. O sea, ¿por qué? Porque te lo van diciendo y lo vas agarrando y queda en tu cabeza que a veces hasta piensas que es verdad eso que te dicen. Entonces, hay que ser más inteligentes que la mente, porque la mente a veces es muy tradicional con nosotros mismos. Y la educamos con nuestras creencias, ¿no? Así es. Así que el miedo realmente es una interpretación basada en nuestras creencias de nuestra realidad. El miedo siempre va a existir. El punto es si le haces caso o no. Así es. ¿Verdad? Así que las muchachas tienen que animar a hacerlas sin miedo. Bueno, con miedo o sin miedo. ¿Tú qué piensas? Lo mismo. Así es. ¿Animos a... No hay más. No hay más. Un hombre no supiera a una mujer igual que una mujer no supiera a un hombre. Todos somos iguales. Todos somos por igual. Así es. Todos somos uno. Todos somos uno mismo porque venimos de la misma panza. De la madre. Así es. Así que muchos ánimos. Así es. Excelente piloto. A ver cuando nos toca otro. Otro. Otra carrita. Ok. Ahora le va a tocar al Shore. Vayan a ver tu video también. Ok. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.